bueno esta vez este es un curso de 10 clases destinados a aficionados un curso de 10 clases de dos horas vamos a hacer una primera hora después vamos a hacer un descanso de 5 minutos para tomar algo y después vamos a seguir con la segunda hora les pido bueno me dicen si se escucha escríbanme en el chat si se escucha se escucha bien perfecto se ve bien ahí estoy compartiendo pantalla es mejor es mejor hacerlo desde cheslang ahí necesito cerrar el micrófono porque se hace muy olvidoso está necesito es mejor verlo desde cheslang la clase que viene los que van a hacer el curso van a tener que tener la cuenta de cheslang y entrar a través de cheslang porque va a ser mucho más participativo porque ustedes van a poder responder todas las jugadas y poder participar mucho mejor hoy no lo pudimos hacer porque hay gente que se notó último momento tengo gente que no ha llenado el formulario necesito que llenen el formulario los que van a iniciar el curso y que bueno abonen el curso antes de la segunda clase que es el próximo sábado a esta misma hora le he dado a algunos el acceso gratuito en la clase de hoy así que les pido ahí les paso el formulario los que no lo llenaron llenenlo y antes del sábado abonen pueden pagar todo el curso 1200 pesos en argentina y desde otros países 15 dólares y si no pueden pagarlo todos juntos lo pueden pagar en los pagos antes del 24 de julio tienen que pagar la segunda cuota mensual que sería 700 pesos por mes en argentina desde otros países sería dos cuotas de 9 dólares bueno vamos a empezar esta primera parte para que tiene que ver también con un vídeo que yo subí si no lo han visto véanlo después que se llama las cinco claves del ajedrez es un vídeo que yo subí en youtube y que tiene más de 100 reproducciones que habla de las claves para jugar mejor el ajedrez y que tiene que ver con lo que yo noto que son los obstáculos que tienen las cinco claves para entender mejor el ajedrez y afianzar sus resultados tengo 16 likes y tengo 100 reproducciones acá se lo estoy pasando aquí y también aquí para que ustedes tengan ahí ese vídeo donde yo explico cuáles son los obstáculos cuáles creen que no saben que no juegan bien porque no conocen las aperturas de memoria y en realidad hay muchos jugadores que no conocen las aperturas de memoria de hecho capa blanca del que vamos a ver la primera partida tampoco estudiaba las aperturas de memoria básicamente cuáles son los obstáculos los voy a sintetizar en un minuto primero los buenos jugadores siempre saben cuál va a ser la próxima jugada de su oponente mientras que los aficionados solamente tienen en noción de sus propias ideas muchas veces juegan muy rápido porque analizan una sola opción y ya tienen pensada la jugada que van a hacer antes de que el rival les conteste o sea que no observan al oponente un buen jugador está siempre atento de las ideas del oponente cuando mira la jugada del rival lo primero que se fija es bueno me pongo en los zapatos de mi rival y trato de ver cuál es la idea de la jugada de mi rival cuál es su próxima jugada si yo no agorada buscando las jugadas buenas y cuál es su amenaza si existe y una vez que terminó su proceso de cálculo y dijo bueno voy a jugar esta jugada estoy convencido voy a jugar caballo B5 qué realiza mi rival la jugada que yo efectúo qué jugada forzada tiene mi rival si no hacemos eso en algún momento de la partida nos estamos colgando o sea que solamente con eso logramos evitar los errores presos la otra idea que decíamos en esta conferencia era que los jugadores tienen totalmente los buenos jugadores tienen totalmente internalizados los principios fundamentales del ajedrez el principio del ataque siempre que se pueda hacer jugadas de ataque segundo principio el principio de máxima actividad jugar las piezas donde tienen mayor actividad si tengo que elegir entre mover una pieza o un peón muevo una pieza porque me da mayor actividad principio de la pieza peor ubicada como este juego es un juego de equipo tratar de jugar siempre con la pieza peor ubicada tratar de jugar siempre con la pieza peor ubicada tratar de que la pieza peor ubicada mejore cuarto principio el principio de neutralización es el principal principio defensivo del ajedrez cuando un rival una pieza del rival cruza a mitad del tablero la atacamos o la cambiamos dejamos de hacemos una jugada activa la atacamos o la cambiamos a la pieza que nos ha invadido por último el principio del material no perder material sin riesgo sin sin compensación no entregar material porque sí si se puede ganar material sin riesgo y cazar la tercera idea que tienen los maestros es cumplen con las tres etapas de la partida de ajedrez terminan en la jugada 10, 11, 12 con el desarrollo yo les recomendaba también que vean otro video un video que yo compartí del gran maestro Guffel un gran maestro soviético murió hace algunos años hace como 15 años más o menos que se llama la ciencia del ajedrez está en inglés donde Guffel les dice a los jugadores que tienen que cumplir con los objetivos de las tres etapas de la partida de ajedrez y compara esto con el arte militar no es que San Martín para iniciar la campaña a Chile cruzó directamente sino que armó un ejército lo preparó dos años preparando el ejército para poder finalmente iniciar el cruce de los Andes y la invasión para enfrentar al ejército realista o sea que también otra cuestión importante es cumplimentar las etapas de la partida de ajedrez cuarta cuarta idea fundamental jugar en base a plan lo vamos a ver en la partida de capa blanca los buenos jugadores juegan en base a plan vamos a ver cómo se hace para encontrar el plan apenas comenzado el medio juego y por último en entrenamiento diario perdón por último ahí tengo la palabra moresta ahí está en entrenamiento diario entrenar todos los días es fundamental para poder hacer este procedimiento lo más rápido por supuesto que si yo estoy aprendiendo a jugar quiero jugar partidas a un minuto bueno voy a jugar mal voy a jugar mal porque voy a analizar siempre una sola jugada no voy a poder pensar en las ideas del oponente voy a hacer jugadas casi frenéticas sin calcular absolutamente nada eso no es sirve para jugar al ajedrez aprender a jugar mal y bueno jugadores que están años jugando en liché a un minuto a dos minutos nunca progresan las partidas que sirven 15 más 10 10 más 10 hoy jugamos una partida 10 más 10 y bueno perdí y bueno cuando vimos la partida no era mala la partida eran cuatro imprecisiones un error cero error graves bastante buen nivel me marcaba la partida y el rival marcó cero error cero imprecisión bueno jugué contra Stoffice tenía que perder bueno ya le denuncié la cuenta así que bueno probablemente me devuelvan los puntos o sea que la idea fundamental es tratar de no cometer errores presos vamos a ver cómo jugaba Capablanca Capablanca en el año 1913 tenía 24 años y jugó esta partida contra Chávez bueno Chávez un jugador alemán E4 máxima movilidad sirve para sacar el alfil para sacar la dama controlar el centro E4 y B4 son las dos mejores jugadas para empezar y no lo digo yo lo dice la estadística la cantidad de partidas de grandes maestros y además lo dicen los módulos es la mejor jugada porque le da movilidad a dos piezas máxima movilidad control del centro yo les recomiendo a los que aprenden lo mismo que le dice Goofel cumplamos con las reglas juguemos sencillo enroquémonos y bueno ya tendríamos lo que dice Goofel es si uno cumple con las reglas en el 95% de los casos van a funcionar si uno quiere jugar en base a las excepciones y bueno va a funcionar un 5% entonces capaz que en un torneo en vez de sacar 9 y medio el 10 sacaré medio el 10 E5 y acá el blanco tiene varias jugadas de desarrollo pero hay una que es mejor de todas porque cumple con el principio del ataque y no lo deja al negro elegir entonces la mejor jugada la pueden hacer los que están en en Chesslang vamos a hacer acá les voy a dar 20 segundos nada más piensen y si no bueno ustedes mismos se autoevalúen jueguen la mejor jugada ahí está desarrollo con iniciativa al principio del ataque ¿qué tiene de mejor la jugada de ataque? que el rival no puede elegir solamente le quedan dos jugadas acá para jugar si acá el blanco jugara alfil C4 las negras podrían jugar una 6-7 jugadas buenas podrían jugar caballo F6 atacando el peón tomando la iniciativa alfil C5 alfil E7 tienen un montón de jugadas buenas caballo C6 en cambio frente a caballo F3 solamente quedan dos con blanca o defiendo con caballo C6 o contratargo con caballo F6 y ya estoy en condiciones de darme cuenta que esta jugada no cumple con el principio de máxima actividad el alfil está encerrado y tiene menos espacio el negro el alfil de F8 protesta caballo C6 y acá el blanco jugó la partida española una partida que cumple con el principio de máxima actividad es una partida muy sana desarrolla el alfil en la mejor casilla no está atacando el peón no está atacando el peón porque si aquí ganamos el peón el negro recupera atacando acá hay dos objetivos de ataque dos debilidades tácticas con dama D4 las negras recuperarían el peón bueno acá el negro jugó caballo F6 es una jugada lógica es una jugada muy jugada la variante verdinesa y capa blanca sigue cumpliendo con los principios generales y desarrolla el juego el peón central se recupera fácil si el negro toma el peón las blancas pueden recuperarlo tanto con torre 1 como con D4 y de acuerdo al principio de máxima actividad darle más actividad a las piezas ¿cuál preferirían ustedes? ¿cómo recuperarían el peón? acá les voy a dar la opción de que ustedes descubran la mejor jugada la que le da más actividad más piezas esa va a recuperar mejor el peón un momento vení para acá ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué lío estás haciendo? quedate aquí quedate aquí quedate aquí quedate aquí quedate aquí quedate aquí la jugada es de 4 ¿por qué? porque esto le da actividad a dos piezas y controla el centro pero además no se puede tomar el peón porque aparece clavada número 1 caballo clavado voy a marcar acá y tras la jugada de 5 aparecen los dos caballos clavados pueden ver ustedes imagínense en la posición no le pueden pedir al rival probar que van a estar amenazando F3 atacando el caballo de 4 y tomar dos veces en C6 tomar después la calidad tomar la torre de A8 o sea que ahí el negro va a estar perdido pero acá ya que juega una jugada inferior no un error pero sí una jugada inferior que es la jugada de 6 ¿por qué inferior? porque no cumple con el principio de máxima actividad queda el alfil N7 encerrado y ahí capa blanca podría jugar B4 es una jugada excelente que es una jugada de ataque hace otra jugada de ataque de capa blanca que es alfil por C6 toma la iniciativa principio del ataque siempre que se puede hacer jugadas de ataque de cazarlo B por C6 y ahora de vuelta ataque con desarrollo cual saca las piezas permite la salida del alfil sigo atacando máxima actividad para las piezas dominio del centro entonces el rival juega D4 sacando el peón juega alfil N7 capa blanca ve que si peón por E5 D por E5 tiene caballo por E4 entonces dice bueno voy a completar el desarrollo voy a cumplimentar todos los objetivos de la apertura voy a sacar las piezas menores la apertura finaliza cuando el jugador conecta las torres y ahora le ataca el peón y el negro ahora fíjense que no tiene una buena jugada para defender el peón solamente podría ser con una jugada muy fea como caballo D7 y ahí ya las blancas tienen una gran cantidad de opciones una de las cuales es quedar con mejor estructura de peones tomando o manteniendo la tensión y jugar alfil E3 por eso toma y capa blanca toma con la de ataque toma con caballo gana un tiempo en atacar el peón de C6 entonces el negro juega acá alfil E7 y ahora necesita complementar los objetivos de la apertura terminar con la apertura entonces podría ser torre 1 capa blanca juega dama de 3 tratemos de entender por qué dama de 3 es un poquito mejor que torre 1 porque la idea es buscar para atacar el punto más débil de la posición de arriba que es este peón entonces coloca la dama en un lugar que tiene mucho movimiento horizontal puede ir al flanco de rey puede atacar en el flanco de dama la debilidad de C6 y la dama también está en un lugar seguro donde las piezas menores del negro no la pueden atacar jugada muy completa la dama es una pieza de ataque entonces la está buscando ya la dama con disposiciones de ataque y acá el negro juega C5 bueno que amenaza mi rival me ataca el caballo de acuerdo al principio de mayor actividad habría que llevar el caballo en F5 pero traja al fin por F5 E por F5 y en roque peón de F5 es un poco débil y se ha neutralizado por eso capa blanca juega caballo F3 caballo en el centro y tiene previsto ya una jugada de ataque tiene previsto una jugada de ataque que la vamos a ver varias jugadas después después del caballo F3 con la jugada siguiente después del enroque capa blanca ya decide dónde ataca cuando uno casi ha completado los objetivos de apertura acá falta nada más que sacar el alfil capa blanca no se apresura en sacar el alfil porque el negro puede provocarle cambios con caballo H5 el bando que tiene más espacio que domina más filas no le conviene cambiar pieza porque los cambios de pieza favorecen el bando que tiene menos espacio en primer lugar estoy cambiando un alfil por un peón prácticamente o por menos que un peón este alfil de acá es horrible tiene menos movilidad que un peón por otro lado el negro no puede conectar por ahora las torres porque no tiene lugar para poner la dama entonces con todo gusto el negro quisiera cambiar entonces capa blanca no quiere sacar el alfil para no permitirle caballo H5 cambiándole el alfil o que se tiene que retirar y acá tiene que decidir dónde va a atacar va a atacar en el flanco de rey va a atacar en el flanco de dama va a atacar en el flanco de dama o va a atacar en el centro cuando no te den claro dónde atacar hacia la acción central nunca le va a errar entonces tiene una jugada para quedar con mejor estructura seguimos atacando en el centro es una jugada de iniciativa es una jugada que amenaza algo a ver esperá creo que no lo puse todavía vamos a ponerlo acá es muy importante que ustedes esta partida ya se les voy a compartir ustedes puedan verla de vuelta por segunda vez y explicar todas las jugadas de capa blanca uno entiende una partida cuando puede explicar todas las jugadas casi las voy a compartir antes que me olvide primera vez la paso en un tablero en un tablero tridimensional acá tengo un tablero con las piezas tamaño del comentario y después de pasar en el tablero se la puedo explicar a alguien te voy a explicar todas las jugadas de capa blanca en base a lo que yo te estoy explicando ahora se aprende mucho más la tercera vez cuando vos se lo enseñas a alguien muy bien entonces acá incluso yo tenía un alumno yo tenía un alumno que no tenía quien explicarse bueno y él jugaba que él se le enseñaba a alguien en la partida ¿no? entonces acá es cinco jugada de ataque ataca el caballo gana espacio y el negro tiene que tomar y ahora ya hay un objetivo de ataque capa blanca ves que este peón que no puede ser defendido por peón va a ser un objetivo de ataque bueno el negro juega muy pasivo juega alfile 8 quiere conservar la pareja de alfiles y acá hay algo que los jugadores hacen casi automáticamente y yo les digo no estamos jugando en el juego de damas en el juego de las damas es obligatorio tomar no se puede no tomar en el juego de ajedés conviene generalmente que no te tomen conviene tomar acá acá por ejemplo si tomo mecánicamente la torre gana la columna y gana tiernos ¿quién está molestando ahí? no se puede dar clase con estos ruidos que están haciendo ¿quién es el que está? a ver ya lo vamos a detectar detectar lo vamos a mostrar ahí estamos entonces conviene que tome el otro que quede el caballo atacando en C5 esto en inglés se dice to take is to take is to take tomar es un error que tome el otro entonces capa blanca sigue desarrollando sigue sacando las piezas ya tiene un objetivo de ataque el peón de C5 así que bueno la jugada es fácil ah perdón jugó al file 8 todavía falta la jugada jugó al file 8 y ahora ustedes tienen que jugar como capa blanca sigo el desarrollo sigo el desarrollo ojalá que me tomen el peón de la dama de D3 porque en ese caso va a quedar el peón de C5 atacado el que toma el que toma el que retoma el que retoma gana generalmente movilidad se llama tensión y este es uno de los temas que ganan actividad las tensiones el que toma mejora la actividad entonces acá jugó al file 3 se dejó tomar bueno cuando uno tiene peores finales no hay que cambiar jugó al file de 6 y acá la diferencia de cómo juega un aficionado de cómo juega un maestro el aficionado cree que tiene que mover el caballo obligatoriamente dice me ataco el caballo tengo que mover el caballo no, no es así en una posición suele haber 5 o 6 jugadas buenas si ustedes se acostumbran a analizar solamente una sola buena jugada bueno puede haber 3 o 4 que sean mejores entonces capa blanca se pone a profundizar en la característica de la posición y ve ¿se podrá entregar el caballo? si, se podrá entregar el caballo hay una jugada de desarrollo con las piezas que no han jugado nunca hay una que no jugó nunca que me permita no tener que mover el caballo y dejar los caballos en el centro y con eso ganar un tiempo ustedes van a ver en la partida que vamos a ver en segundo lugar que los aficionados en todas las partidas pierden tiempo no le dan importancia a los tiempos y los grandes maestros y los grandes genios de todos los tiempos como ha sido capa blanca uno de los 5 mejores jugadores de la historia hacen todo lo posible para no perder un tiempo entonces capa blanca no mueve el caballo y sigue desarrollando y no se cuelga por supuesto una excelente jugada de capa blanca y muy instructivo no jugar jugadas rutinarias en un momento hay que jugar jugadas que el rival no espera o hay inesperadas se deja poner el caballo porque va a salir ganando no hagan rápido y mal piensen quiero poner todas las piezas en juego quiero poner todas las piezas en juego si tengo que elegir entre mover una pieza o un peón muevo una pieza y porque no cojo bien las piezas como deberían estar sigo jugando en el centro y que me coman que me coman el caballo y salgo ganando bueno las consecuencias de pequeños cambios yo juego caballo f3 y el negro casi igualó la actividad casi igualó la actividad y ahora yo me tengo que cuidar de alfil por f3 me tengo que cuidar de alfil por f3 ya la iniciativa está en poder de las negras las blancas van a tener que hacer alguna jugada posiblemente la más activa que tenga es alfil g5 para poder defender el caballo y activar su vez el alfil pero el negro no tiene demasiados problemas en la posición podría ya jugar algo como torre de 8 y está atacando y no hay ningún problema en la posición capa blanca no juega así sino que juega más profundo pone la torre en la columna abierta y si le come de caballo come la dama y gana calidad gana la diferencia entre un caballo y una torre alfil por dama por torre por torre por he perdido un caballo pero he ganado una torre y tengo ventaja decisiva entonces aquí el negro no puede hacer ninguna jugada útil y juega dama c8 que amenaza mi rival el caballo pero ahora con la torre en d1 el caballo se va a mejor posibilidad el caballo no se va pasivo sino que se va amenazando y el blanco sigue atacando el blanco va a hacer una jugada defensiva pero al mismo tiempo va a atacar o sea que va a mantener la iniciativa buena jugada de capa blanca al principio del ataque siempre que se pueda hacer jugada de ataque hay que hacerlas y fíjense que no es lo mismo porque ese tiempo lo que dice muy bien Guffel yo les recomiendo que vean el video de Guffel es que si una partida tiene una duración de 70 jugadas más o menos 60 jugadas bueno 70 jugadas ¿no? y el promedio de edad de vida de una persona es más o menos igual 70-35 años bueno una jugada perdida es un año que se pierde en la vida de una persona o sea que es muy importante no perder un tiempo bueno caballo C4 jugó capa blanca atacando el alfil y acá el negro tiene que elegir entre jugadas muy malas porque no tiene jugadas no puede defender así que va a tener que jugar para atrás capa blanca como razón estoy buscando jugadas de ataque tengo alguna jugada de ataque con la dama me fijo bien no tengo ninguna con el caballo no tengo caballo de 5 pero me va a cambiar y no voy a tener la iniciativa entonces cuando las jugadas con las piezas que tenemos activas no funcionan jugamos con la pieza peor ubicada detectamos cual es la pieza nuestra que menos juega y la ponemos en una mejor casilla entonces con el principio de la pieza peor ubicada detectamos cual es la pieza menos activa y la colocamos en una buena casilla había un profesor de ajedrez que decía que cuando uno coloca las torres en E1 y en D1 está jugando gran ajedrez no es tan así pero generalmente las torres en E1 y D1 demuestra que el jugador ha jugado bien ya capa blanca ya está en un medio juego avanzado con las torres en las columnas centrales mientras que Chávez todavía está con el alfil ahí en E8 la dama en C8 con un montón de problemas en la posición bien torre 1 bueno al colocar bien las piezas aparecen descubiertos aparecen amenazas ocultas en cualquier momento el alfil se mueve y acá puedes jugar alfil H6 en este momento o sea que aparecen temas tácticos justamente por colocar bien las piezas y acá juega alfil C6 capa blanca sigue jugando jugadas de ataque jugando por el centro y ahora juega caballo E5 atacando el alfil no lo deja al rival activarse y tras caballo E5 jugó alfil B7 bueno capa blanca sigue jugando con el principio de mayor actividad pone el alfil en campo enemigo en la casilla G5 pero colocando bien las piezas aparecen amenazas ocultas por ejemplo ya tiene esta opción perdón tiene esta opción disponible en cualquier momento esa puede funcionar aunque no gana nada va a tener la torre en séptima y sabemos que las torres en séptima son muy fuertes ya está llegando a la fortaleza enemiga ¿no? tras caballo E5 tras alfil G5 bueno muy difícil posición para el negro ya está muy inferior jugó alfil de 6 y capa blanca dice bueno tengo todas las piezas ya en las óptimas colocaciones tengo todas las piezas bien ubicadas Fischer que era un continuador del estilo de capa blanca es una reencarnación de 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 capa blanca bueno capa blanca murió en el 42 y Fischer nació en el 43 así que podría ser no creo en la reencarnación pero parecido ¿no? murió Fischer murió en capa blanca y el año siguiente nació Fischer y en el mismo lugar en Estados Unidos y resulta que siempre decía tengo las piezas todas las piezas en buenas casillas el blanco tiene todas las piezas en buenas casillas entonces ahora ya causa daño en el rival y le toma en F6 destruye la estructura de peones crea debilidades G por F6 y donde se va el caballo el caballo se va atacando bueno caballo G4 estaría atacando pero me comen siempre tengo que ver la mejor jugada de proponente entonces juega caballo C4 atacando tres veces el alfil de D6 está atacado el alfil y acá Chávez cruza por primera y única vez el tablero para jugar Dama G4 siempre la pregunta que quiere hacer mi rival que intenta cuál es su próxima jugada me fijo bien me está amenazando mate tengo que defender el mate tengo que evitar que el rival haga jugadas activas y tengo que ser muy cuidadoso porque las amenazas de mi oponente son tan fuertes como las mías ¿no? no hay que subestimar las amenazas del oponente acá hay muchas formas de frenar el ataque sobre G2 capa blanca defiende atacando y trata de que el alfil de B7 el alfil que está apuntando la distancia no dispare más bueno juega en la mejor jugada que hizo capa blanca jugada de defensa pero sin crearse debilidades jugada de defensa atacando principio de neutralización ficha enemiga que cruce la mitad del tablero la cambio cuidado de no colgarse el mate ahí Beccalini contesta en 3 segundos contestando en 3 segundos nunca vas a poder jugar bien jugaste toda la partida bien jugaste 3 segundos te dio el mate capa blanca la expulsa a la dama con la jugada de f3 caballo de 3 no es mala pero f3 neutraliza al alfil le pone un obstáculo y ataca a la dama se tuvo que ir a g7 y el principio del material siempre que se puede agarrar el material sin correr riesgo hay que hacerlo come come y ahora cuidémonos porque nos encanta jugar dama de 6 pero nos meten al fil por f3 o sea cuántas veces nosotros queremos hacer jugada pero después nos damos cuenta que no se puede hacer cómo hace capa blanca para comer en desay bueno primero hace una jugada de ataque o sea ahora el negro no amenaza nada no amenaza nada pero si yo lo realizo qué va a realizar mi rival a la jugada que yo tengo pensando que tengo pensada que tengo pensada dama por desay no me doy cuenta me comen acá me amenaza el mate y la calidad todo el esfuerzo que hice esta hora lo tiro todo por la borda y quedo con material de menos y el negro me va a ganar si juega bien cómo hace capa blanca para comerse el peón bueno el inconveniente es el alfil que puedo atacar y capa blanca iniciativa vale por sí misma hace jugadas de ataque para que el rival no pueda hacer absolutamente nada y de paso para molestar a la mejor pieza del negro buena jugada de capa blanca ataca 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 y vamos a ver cómo la jugada de ataque le va a permitir después comerse el peón sin problema no bueno entonces torre 7, excelente ataca el alfil alfil C6 sigue atacando y alfil pierde movilidad haciendo jugadas de ataque en nuestras piezas han aumentado la movilidad y las piezas del rival han tenido que ir a muy mal casillas, han tenido que esconder en este caso jugó C4 primero y capa blanca sigue estando muy atento y juega dama F5 de esa manera no permite la jugada alfil por F3 está atacado ahora también D6 y está atacado el alfil y la dama ocupa una posición en el campo enemigo con máxima actividad por lo cual se tiene que ir el alfil a E8 pésima jugada pero no hay otra para hacer y ahora toma toma este porque está amenazando ganar la dama o sea toma y amenaza ganar la dama con torre G4 por lo cual el negro no puede elegir y va a jugar D6 capa blanca sigue atacando bueno acá cualquier jugada ataque estaría bien jugando en torre G4 podría ser pero capa blanca juega caballo D5 que es una jugada que centraliza el caballo notable el caballo ahí amenaza en F6 también es importante evitar los jaques del rival evita los jaques evita alfil E3 dama entre jaque y prácticamente domina totalmente el campo del amigo caballo D5 jugada de ataque rey H8 y ahora gana sencillo cuando uno tiene ventaja de material la partida es otra historia no hace falta complicar la partida sino hay que ganar sin correr ningún riesgo cambiar todo y gana la partida dama por dama caballo por dama tras caballo por dama rey G7 y se come el tercer peón se le comió ya tres peones y el negro no tiene absolutamente nada y después de torre por D6 siguió torre G8 cuando un gran maestro tiene una ventaja decisiva en una posición cuando tiene clara ventaja a punto de ganar es un desafío ganar la partida sin correr ningún riesgo no importa que sea ocho jugadas después pero no darle el menor contrajuego al rival jugar así codito es un signo que acá en Argentina significa alguien que es avaro no va a entregar absolutamente nada capa blanca sabe que va a ganar este final coronando peones entonces la primera jugada que hace es A4 que de paso impide la jugada de alfil B5 del otro restringe al alfil colocándole los peones en el color del alfil del rival para que el alfil no salga al no poder salir al alfil las torres están peleadas entre sí no pueden conectarse y va a seguir con su plan de expandirse en el flanco de dama jugo A5 B3 cadena de peones para que el alfil no juegue no hay ningún apuro H5 intenta ver cuál es la idea del oponente quizás sea H4 y activar la torre de alguna manera H4 le fija la debilidad la torre no puede salir es realmente lo tortura sin darle ninguna posibilidad de hacer nada H5 no lo deja H4 no lo deja moverse H5 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 sigue con la restricción no lo deja salir el rey evita por supuesto la jugada H7 que hubiera sido un doble ataque y lo deja totalmente restringido después de torre H4 H7 normalmente uno de este tipo de momentos de la partida no le lleva el apunte pero vale mucho la pena considerar estas posiciones ¿por qué? porque Capablanca gana con cualquiera hasta cambiando todo gana fácilmente vamos a ver cuál es el criterio que tiene Capablanca para jugar iniciativa máxima actividad H5 ataca el peón y aumenta la movilidad de la torre ahora tiene una quinta fila después de torre H5 el negro jugó torre C8 jaque se va F8 caballo F6 vuelve el caballo en Z para que la torre no pueda comer el peón de C2 que esté siempre la torre cuidando el jaque en E8 la captura del alfil por eso tuvo que jugar torre por H4 y Capablanca simplifica torre por torre por caballo por rey por y después de la jugada torre de 5 son 4 peones de más una partida totalmente cómoda yo me imagino que Capablanca lo que va a hacer en la partida es comerse el peón después va a centralizar el rey el rey es la pieza más importante en el final vamos a poner así va a cortarle el paso al rey para que el rey de chaje no pueda pasar la tercera fila y va a avanzar con el rey y los peones todos juntos hacia la coronación bueno hemos visto cómo jugaba Capablanca vamos a ver ahora una partida cualquiera de algunos de los torneos mañana tenemos un torneo a las 18.30 primero tenemos una conferencia sobre Sanguinetti ahí les paso el formulario para participar y después tenemos un abierto mañana en Argentina es el día del padre y también es el día de la bandera tenemos el abierto día de la bandera a las 18.30 un torneo las 9 rondas con premios ahí les mando primero el formulario de inscripción para la clase y el torneo de mañana vamos a recordar a un jugador siete veces campeón argentino gran maestro fallecido en el año 2000 Raúl Sanguinetti bueno esta es la invitación para mañana cinco y media de la tarde es la misma hora que ahora es la conferencia de una hora y luego el torneo de mañana 18.30 va a terminar antes de las 20 20 y 20 va a terminar aproximadamente ese es el formulario para jugar mañana y para inscribirse la conferencia entonces bueno voy a buscar acá mis torneos vamos a buscar un torneo anterior el torneo que se jugó la semana pasada 1800 vamos a buscar una partida de algún jugador cualquiera acá tengo una partida de de eso es que una partida lazar vamos a ver la partida casi como partida la partida era la partida se jugó la semana pasada jugaba con blanca santiago y saralda de colombia 2-6 emil saico en 54 1654 con negras marcos medina que es de formosa argentina tiene 1796 no son aficionados flojos son aficionados que suelen terminar los torneos en la mitad de la tabla vamos a ver la partida para ver cómo bien juegan ellos en comparación con capa blanca bueno entonces acá blancas santiago negras marcos funitaliana perfectamente jugable no es una apertura muy agresiva pero no hay no hay error c3 y acá de acuerdo al principio de mayor movilidad tengo que mover las piezas no los peones y la jugada recomendada sería jugar caballo f6 que de paso ataca el peón y la línea principal es d4 tomo para no tener que defender tomo jaque si me juega con caballo c3 me como el peón central y si me juega con alfil d2 sigo haciendo jugadas de ataque alfil por caballo por y ahora para no morir aplastado por el centro de peones porque me va a amenazar de 5 y e5 tengo una jugada activa con negras que la van a sacar ustedes para que los peones blancos no sigan avanzando una jugada lógica de negro para que no pueda jugar de 5 y de 5 y e5 la idea que amenaza me le valía de 5 y e5 principio de más más actividad si podemos decir 5 no haga 6 ponelo lo más adelante posible entonces acá de 5 le freno al mismo tiempo es una jugada central es una jugada en el centro es una jugada que ataca el alfil después del peón por me queda el caballo ubicado bien ubicado en el centro y las blancas tienen un peón debe tienen un peón que no pueden defender con peón bueno el negro medina jugó acá de 6 y acá el blanco debería jugar de 4 pero que haya jugado de 4 en este momento sacaría ventaja juego de 4 peón por peón por acá una linda secuencia que hay es esta jaque rey f1 ¿por qué juega rey f1? porque ahora hay una amenaza de blanco el jedred es un juego de amenazas y la amenaza tiene que ver con el alfil de b4 amenazo d5 d5 el caballo se baja que me come el alfil ¿cómo hace el negro para defenderse de esa amenaza? muy difícil si juega alfil d7 para que no le den jaque el blanco juega dama b3 vuelve a crear amenazas ahora con alfil por f7 y también con d5 que ganaría también la pieza atacando de la dama el alfil y el caballo posición muy difícil para el negro bueno el jugo alfil b6 bueno el blanco hace la mejor jugada sigue desarrollando caballo c3 y acá el negro tiene que seguir desarrollando tiene que seguir desarrollando y ahí yo espero esta jugada desarrollo donde tiene máxima actividad ataco el centro amenazo alfil por caballo no todavía no amenazo alfil por caballo quiero jugar primero caballo f6 y el blanco va a tener que defenderse con alfil e3 la blanca estará un poco mejor acá jugó caballo 5 bueno hay que irse con el alfil no hay ningún sacrificio no hay ningún happy porque siempre hay que ver si no hay bueno jaque en a4 me juega alfil d7 y me quedo mal así que me tengo que ir a 2 de todas maneras el caballo en a5 no es una ganancia de tiempo alfil g4 y el blanco sigue jugando bien está haciendo todo correcto en la apertura y acá el negro juega caballo h6 bueno puede tener la tentación de que le tomen y jugar por la columna de todas maneras ese caballo ese caballo si no le comen en h6 quedó mal bueno puede ser alfil e3 no hay problema con una jugada como alfil e3 que es una jugada sana es una jugada correcta con la idea de jugar dama de 2 también o sea que tengo nuevos planes de ataque y no se entiende bien para qué jugó el caballo h6 porque lo que está buscando Medina es que le tomen abrir una columna y quizás enrocarse largo donde bueno entregó la pareja alfil que es medio peón o sea que quizás tomar directamente no sea la mejor jugada yo creo que alfil e3 con dama de 2 debe ser bueno y las blancas siguen jugando atacando el h6 podemos preguntarles top fish top fish en esta posición juega alfil g5 está bien muy buena jugada yo cuando veo una jugada diferente digo por qué mejor alfil g5 y por qué es iniciativa atacando la dama entonces juega alfil g5 atacando la dama y contra f6 se debe volver o toma directamente toma y ya empieza a jugar al ataque con la diagonal donde está el rey esta diagonal me parece muy débil y ahora la iniciativa de lanto es muy fuerte el cambio de los alfiles va a haber grandes problemas con el rey es la mejor jugada exactamente jugó h3 una jugada rutinaria que no sirve para el desarrollo tampoco es mala pero evidentemente si yo tengo que elegir mover una pieza o un peón tengo que mover una pieza alfil d7 y ahora el blanco tiene que atacar el blanco tiene que buscar jugadas de ataque podría ser d5 d5 es más profunda porque d5 le está encerrando el caballo ¿no? d5 con grandes problemas para el caballo la jugada que más me gusta porque ¿cómo justifica la poción del caballo? y lo que jugó fue b4 que no es mala pero en cierta forma lo obliga a mejorar el caballo lo obliga a jugar bien hay que obligar al rival a jugar mal si jugamos d5 amenazando encerrar el caballo el negro va a tener que jugar c5 ¿no? bueno y ahí ya nos tomamos al paso nos tomamos al paso porque vuelve el caballo bueno podemos ganar el peón no o sea que no es tan mala podemos jugar a ganar un peón ahí podemos tomar el paso y podemos dejarlo fuera del juego el caballo y después tratar de reactivar la amenaza con a3 b4 ensalándolo bueno jugó b4 caballo c6 b5 gana espacio caballo e7 bueno acá lo que me parece es que el blanco no sabe terminar el desarrollo y buscar después un plan de ataque ¿no? primero que terminar el desarrollo alfil e3 no puede ser mala y después veo una vez que se define la posición del rey y del negro donde voy a atacar ¿no? alfil e3 una jugada fácil y una jugada buena juego con todas las piezas juega a4 bueno tiene una amenaza tiene la amenaza de a5 el negro juega c6 a5 alfil c7 y el problema que tienen es que los peones avanzados también son débiles ¿no? esa es la única cuestión bueno amenaza algo el negro no ojalá que me tomen si me toman tomo de caballo y queda tocado d6 o c7 o sea que el negro no amenaza nada está amenazando sí alfil por a5 está amenazando está amenazando el peón a ¿puedo hacer una jugada ¿puedo hacer una jugada diferente que no defienda el peón? podría haber alguna jugada ahí que no defienda el peón por ejemplo la jugada a6 la idea de a6 es que cuando me toma me queda el peón en sexta y ese peón en sexta puede ser molesto en los finales y de paso aumenta el poder de mi torre no tengo que utilizar la dama para defender el peón o sea que a6 puede ser quizás otra jugada alfil f4 no porque me va a tomar y me va a atacar el caballo por eso dama a4 bueno las blancas están muy superiores las blancas dominan cinco filas las negras no tienen todavía desarrollo y acá el negro hace una capitulación estratégica está perdiendo la partida ¿no? por lo menos tratar de buscar la forma de atrocarse jugo f5 bueno y acá tiene que haber ataque decisivo por parte de blanco porque el ajedrez es un juego justo entonces si el rival ha cometido tantos errores y está tan pasivo tiene que haber algo acá tiene que haber algo acá primero que estoy viendo el negro no amenaza nada el negro no amenaza nada entonces yo aprovecho ahora y juego con todas mis piezas juego con todas mis piezas o alfil f5 clavando los dos caballos clavando el caballo paralizándolo o bien torre uno y que me tome el otro que me tome el otro para que el caballo en e4 me nace cosas muy molestas ¿no? o sea que quizás acá mejor que jugar e5 cerrando la columna central sería terminar el desarrollo hay una jugada como alfil g5 o incluso alfil a3 podría ser merece atención o alfil g5 alfil a3 o torre 1 a ver que dice topfis topfis sugiere jugar alfil por h6 siempre la juega y después dama a2 dejándolo sin el roque esta es otra opción juego e5 de todas maneras el blanco estaca muy superior acá de todas maneras no habría problemas en la opción bueno el negro tomo tomo y caballo e5 bueno está amenazando el peón ¿sí? y las negras finalmente se van a poder atrobar acá estamos ya en la jugada 17 todavía no están comunicadas las torres y acá el blanco en esta posición al vicio no siguió con el desarrollo al vicio no sacó no 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 sacó las piezas ¿no? alfil e3 dama d2 ya tengo todas las piezas y bueno se hubiese llegado a esa situación pero con ventaja del desarrollo del blanco acá el blanco por no valorizar la importancia del desarrollo juega b4 juega b5 a4 según juegas que no van a producir ningún efecto son amenazitas que después les quedan los penes débiles ahora le quedó la dama d2 la defensa ya en el flanco de dama e5 peón por peón por caballo f7 y acá jugó alfil f4 de todas maneras el blanco está mejor todavía bueno y acá la urgencia es enrocar hay que enrocar a toda costa ¿no? y el negro no le da importancia a eso y todo y se mete en complicaciones tácticas donde al abrirse la posición el bando que tiene la pieza desarrollada va a tener que ganar ahí caballo por b5 caballo por b5 se puede hacer porque tengo jaque después tengo caballo por e7 jaque caballo por c7 jaque podría ser la jugada caballo por b5 o alfil por b5 las dos son buenas pero caballo por b5 transforma la ventaja gana la pareja alfil y guida nueva ganancia de tiempo ¿no? jugó de alfil caballo c6 y acá el blanco tiene que pensar de la siguiente manera primero ¿cuáles son las piezas que no han jugado? las torres las torres tienen que jugar segundo ¿tengo jugadas de tipo táctica? sí tengo e6 tengo que calcular la e6 e6 estoy amenazando el alfil el caballo y mi alfil está defendido mi alfil de f4 quedó defendido si e6 si juega alfil por e6 tengo alfil por c6 jaque b por c6 dama por c6 después me cago el alfil y gane o sea que e6 si me juega alfil por que no parece que haya otra alfil por caballo c6 jaque b por c6 dama por c6 jaque y estoy dando jaque al rey atacando la torre y atacando el alfil puede llegar a defender todo no perdí una pieza la única jugada que podría funcionar contra e6 bueno si me juega alfil por alfil le como el caballo con jaque y después me quedo con la pieza de maje entonces e6 gana es el gana si a ver acá si torre a de 1 e6 a6 hay un montón de jugadas ganadoras ¿no? torre a de 1 la hace el módulo porque se da cuenta que después no puede evitar e6 ¿no? pero bueno la más sencilla y me da 7 puntos de ventaja acá y se acabó la partida pieza de menos cambiando todo bueno entonces acá juega caballo de 5 que no amenaza nada no amenaza nada se arroca caballo por c7 dama por c7 y e6 bueno ganó ahí el blanco ganó el blanco dama de 8 se comió el caballo con jaque bueno ahí quizás sea mejor el alfil para después seguir con torre de 1 con más iniciativa aunque de todas maneras esto gana rey por bueno happy o torre 1 happy de caballo bueno quiero yo quiero atacar no quiero cambiar piezas ¿no? caballo 5 caballo por alfil por alfil por dama por pieza de más rey totalmente expuesto partida ganada dama e7 jaque está bien para que el rey no vuelva a g8 rey g6 dama g3 el blanco sigue sin jugar con las torres le dio las dos torres de ventaja jaque dama g5 dama por dama rey por dama torre d1 b6 se come el peón albicio entrega un peón para que va a entregar el peón si no hay ninguna necesidad de entregarlo no hay mate ahora simplemente poniendo todas las piezas en juego torre d1 para que las torres estén enlazadas rey h2 rey g3 cambiar torre y gana h4 jaque g3 va a crear una red de mate para que la torre en h1 tiene que jugar sencillo tiene piezas de manos y falta hacer nada raro ahí para ganar por ejemplo cambiando torres se gana fácil acá bueno y acá no se da cuenta el blanco que está jugando un final no se da cuenta el blanco que está jugando un final cuando está jugando un final bueno hay que jugar sencillo cambiar piezas activar el rey y no entregar absolutamente nada acá por ejemplo bueno tengo que pensar con vista al final no tengo que apurarme por ejemplo rey h3 con la idea de f3 y g4 el ganador rey h3 pongo el rey bien restrinjo al rey rival y estoy amenazando mate en 2 eso va a ser imparable jugó f3 torre f3 torre d7 cambiando torres aprovecho todas las opciones de cambiar y ahí entrega un peón peón por peón torre d5 bueno y ahora le van a comer el peón y ahora no hay mate y ya tiene dos peones por la pieza jaque no si jaque torre f5 torre por torre peón por torre volvemos acá acá ya el negro tiene chance de ganar el blanco tiene que jugar seguro tiene que defender el alfil alfil e5 para frenar los peones jugó alfil g5 está bien h6 alfil e3 rey por son tres peones por la pieza mate en una como la feliza los jaque mate en una torre h1 mate torre h6 y se da este final este final es tablas entonces yo evalúo final tablas no puede ganar el alfil solo y pongo el alfil en b8 y no me ganan más aunque me quede un segundo por jugada este era con dos segundos por jugada bueno está haciendo todos los méritos para perder tablas tomando tomando es tabla porque no logra ganar la oposición estos finales hay que internalizarlos tablas ¿no? mientras el rival piensa yo digo acá en este final ¿cómo tengo que hacer para ser tabla? y pongo el alfil lejos para que no sea ningún ataque doble y no van a escornar los peones me voy a sacrificar después bueno pues ahí sigue siendo tablas y ahora no hay forma de ganar ponemos el rey en f2 y decís árbitro voy a jugar siempre el alfil en la diagonal voy a jugar h2 b8 h2 b8 h2 b8 no puedo ganar nunca más bueno entonces de tanto jugar flojo bueno acá rey f2 y tablas muertas ya está se acabó la partida bueno Medina estuvo perdido el 97% de la partida pero bueno esa es una partida donde vienen primero no descuidan el desarrollo no tienen en cuenta la actividad iniciativa y cometen muchísimos errores en el final generalmente es la etapa de la partida donde más errores se cometen vamos a mostrar cómo se puede jugar una partida y comentarla vamos a jugar 10-10 después hacemos un descanso y vamos a ver que estos principios que hemos visto en la partida de Capablanca sí se pueden aplicar ahí les voy a pasar cuando empiece la partida bueno aquí hay un jugador que se llama Sidonio que quiere jugar 15-15 vamos a ver ahí les paso la partida para que ustedes la vean ahí les voy a compartir acá tengo la partida con Sidonio voy a jugar E4 mientras el rival bueno me jugó C6 cualquier jugada de desarrollo está bien voy a jugar C3 D5 mientras el rival piensa estoy buscando también hacer buenas jugadas podría tomar pero tomar mejor la actividad del negro podría jugar C3 sigo sacando las piezas espero que me jueguen alfil F4 caballo F6 y me jugó D4 que amenaza mi rival me ataca el caballo ¿dónde puede ir el caballo? ¿qué opciones tengo? ¿y tengo B2 o B1? me gusta más E2 porque ataca el peón dos veces ataco el peón dos veces tengo dos piezas desarrolladas y él me jugó acá C5 bueno ¿tengo jugadas de ataque en esta posición? sí tengo una jugada de ataque que es C3 atacando el peón de vuelta él puede jugar D3 pero contra D3 analizo caballo F4 caballo F4 ataco dos veces el peón de D3 y contra C4 tengo jaque y me como el peón o sea que funciona esta jugada y si me come yo tomo de peón y tengo más peones en el centro o puedo tomar de caballo creo que voy a tomar de peón voy pensando contra D3 tengo caballo F4 y contra C4 tengo jaque en A4 y me como el peón si me toma la otra opción voy a tomar con peón B para llevar peones hacia el centro jugo D3 no es una jugada que yo ya tenía totalmente calculada jugador que mejor juega calcula más ve más jugadas ahora reviso caballo F4 ataco dos veces el peón ¿cómo lo puedo defender? con C4 yo tengo jaque atacando el peón y me como el peón de C4 y después me voy a comer el D3 tengo dos peones de más tengo que jugar con cuidado me juega en toques sin profundizar vamos a ver jaque me como el peón y después tengo que jugar un poco cuidadoso porque bueno el rival puede tener alguna iniciativa pero yo tengo tres piezas afuera él tiene solamente no ve esta jugada ni el avión ni la tenso y revisa los jaques creo que él va a jugar caballo C6 yo para ganar tiempo estoy pensando cómo voy a jugar contra caballo C6 estoy viendo por ejemplo caballo C6 dama por C4 y a una jugada como E5 le voy a tomar el peón de D3 y me voy a quedar con los dos peones de más va a buscar no sé a fin de 7 dama por C4 bueno yo tengo que jugar sencillo tengo dos peones de más y tengo mejor posición este es idóneo me parece que debe ser de España ahí vamos de dónde es no dice de dónde es un jugador que siempre está auxiliando siempre el mismo puntaje mi objetivo en la partida es tratar de no tener errores graves ¿no? voy a cometer errores pero no errores graves ninguna jugada de ataque de mi rival me va a llegar a sorprender estamos acá jugando la partida bueno ¿qué amenaza mi rival? me amenaza la dama ¿tengo alguna jugada mejor que dama por C4? parece que no y si dama por peón estoy atacando el peón no hay ninguna jugada de ataque que me perjudique porque en el peor de los casos tomo dama por peón tengo tres piezas desarrolladas contra una bueno y ahí tengo para tomar el peón ¿tengo alguna jugada de ataque? ¿no? bueno ahí me parece que por el principio la pieza menos activa me parece mejor alfil por por D3 de todas maneras me fijo que hace el contraalfil por D3 caballo 5 no tiene tiene un caballo A5 atacándome la dama pero la dama se va al centro se va D4 perfecta y no pasa nada ¿no? y no pasa nada con caballo A5 dama D4 queda la dama centralizada y si me juega A5 le juego caballo D5 y estoy bien con el caballo centralizado y queda el alfil defendido voy a tomar con alfil y voy a romperme la próxima jugada he visto que la jugada de ataque del alfil de Z no funciona caballo 5 dama D4 no hay ninguna jugada de ataque de él que me puede sorprender tengo 4 piezas desarrolladas él tiene 2 tengo que buscar la forma de desarrollar el alfil de C1 E5 bueno la jugada prevista mi idea era jugar caballo D5 voy a ver si tengo otra mejor porque yo siempre tengo que revisar una jugada mejor caballo G5 no tengo caballo D5 tampoco no tengo ninguna otra caballo D5 y que va a jugar él contra caballo D5 contra caballo D5 va a tener caballo D5 y esa puede tener algunos problemas caballo D5 caballo D5 lo tengo que analizar porque si no caballo D5 me deja de cama pero voy a jugar yo sé si este hack caballo D5 caballo C7 jaque entonces caballo C7 jaque el D5 no va a poder jugar entonces voy a jugar después de caballo C7 jaque bajo el R7 y en ese caso su idea de ganarme la pieza no va a funcionar porque yo en ese caso voy a tener por ejemplo D5 y me como el caballo entonces me doy cuenta que caballo D5 no gana quiero ver si no hay otra que molesta podría jugar podría jugar un alfil C6 pero no pasaría nada pero ya en ese caso yo puedo seguir desarrollando podría jugar incluso B4 para asegurar la posición de la dama entonces caballo D5 caballo A5 la analicé porque ojo que si no me ganaría la dama pero tengo siempre caballo C7 jaque para ganar tiempo torre C8 me puedo ir a D3 torre C8 me voy a B3 torre C8 es interesante es una jugada fuerte de él amenazando descubiertos amenazando caballo A5 pero simplemente me voy a B3 y bueno me quedé con las dos piezas con las dos peones o sea trato de que ninguna jugada buena de me llevar me sorprende caballo A5 la vi tengo dama C7 también pero caballo C7 es suficiente para que haya ganado creo que va a jugar torre C8 torre C8 debería ser la jugada más normal y estoy viendo si hay alguna alternativa contra dama B3 porque dama B3 bueno ese hizo la jugada que yo esperaba tengo alguna jugada mejor que dama B3 él está amenazando caballo A5 ganando la dama no porque dama B3 después la dama se va a C2 vale uno sin problemas que jugada ataque tiene él no tiene ninguna peligrosa puede jugar dama B3 en algún caso podría tomar en B7 no es muy sano que digamos pero podría ser también salgo de todos los temas tácticos después de la dama que estaba un poco expuesta por ganar el C4 bueno jugada muy pasiva una jugada que me regala tiempos yo podría jugar alfil A6 que es interesante es una jugada de ataque pongo el alfil en el campo enemigo ese alfil me molestaba en D3 una debilidad táctica entonces voy a jugar alfil A6 y me juega caballo 5 que era jugada ataque D me voy con la dama B1 sin problemas así que concluyo que esta jugada es segura él va a tener que jugar torre B8 y ahí puedo ya he resuelto mis problemas ahí con la dama y estoy bien caballo A5 bueno esa la pensé no es una jugada que me preocupa tengo dama C2 o dama D1 uno tiene más movilidad la dama y en D1 parece mejor porque en C2 está en la columna de la torre por ejemplo si yo tengo la dama en D1 puedo expulsar el caballo con B4 en este caso no entonces voy a jugar dama D1 total en C2 tampoco tiene juego la dama entonces voy a jugar dama D1 y ahí espero algo como torre B8 torre C5 no puede y ahora yo también estoy atacando el peón esa también es otra ventaja que tengo estoy amenazando el peón central tengo tres piezas bien ubicadas él tiene dos el alfil de la torre pero ahora la torre se va a tener que ir soy proactivo en el tiempo del rival y trato de ir pensando que va a jugar él y tratar de pensar mis jugadas con lo cual voy a ganar más tiempo estoy pensando si con torre B8 me voy a comer en E5 tengo mis dudas porque a caballo por E5 él tiene un dama G5 atacando en el caballo a caballo por E5 y tiene dama G5 atacando en el caballo pero yo creo que si me juega dama G5 yo puedo jugar D4 ahí por el centro y si me toma en G2 estamos haciendo un cambio pero el rey de él va a quedar muy expuesto estoy viendo ahí si voy a jugar caballo por E5 dama G5 quiero verlo un poco más antes de jugar antes de comer el peón por dama G5 dama por peón dama por peón si yo creo que ahí estoy bien estoy bien porque en el peor de los casos tengo dama G3 y además tengo caballo por D7 después entonces voy a jugar caballo por E5 me gana un tropeón estoy buscando caballo por alfil ahora simplificando estoy jugando en el centro quiero jugar D4 dama G5 D4 dama por G2 entonces la dama por G2 juega alfil Sáenz analizo los jaques muy interesante el jaque en B5 un jaque en B5 única en R7 única en R7 ya de por si eso amerita que valga la pena jugarlo porque ya no tiene buen desangos pero puede haber más después de R7 después de R7 ah no puede jugar R7 perdón estoy viendo mal jaque jaque abandona jaque abandona jaque abandona jaque abandona y abandona muy mala jugada no me costo yo cuando juego bueno este lo uso para jugar con los jugadores más flojos tengo pocas partidas llego a 2.450 2.500 he llegado cuando uno llega a 2.400 o 2.500 ahora te piden que presentes tu DNI la foto de tu DNI bueno de ahí pierde la dama si juega alfil D7 tengo caballo por D7 y también tengo descubierto mortal después acá va a ponerse a pensar bueno voy acá algo que tengo que hacer en todas las partidas tablero de análisis voy a tablero de análisis y voy acá a estudiar creo un estudio pongo acá le cambio el nombre esto fue Karo Khan Karo Khan con blanca Karo Khan con blancas si yo prometo siempre los mismos errores nunca voy a progresar la saco ahí la pongo sin listar porque de esa manera y voy acá y solicitar análisis del ordenador mientras eso pasa les voy pasando ustedes donde está el estudio que ustedes pueden ver la pongo sin listar para que no sepan bueno mira el nivel que tuve cero imprecisión cero error cero errores graves no estuvo usando módulos pero 20 pérdida promedio de centipeones y él cometió tres imprecisiones un error y cero errores graves 81 pérdida promedio de centipeones cuando más alto es peor es el nivel bueno puedo incluso acá saber si en esta posición si B4 D4 lo da ya como brugosa y acá puedo ir al libro y ver acá que se juega F4 era jugada más jugada fíjense que D4 está muy abajo solamente se jugó en 28 partidas magistrales casi siempre ganó el blanco contra D4 caballo E2 C5 C3 esto se ha jugado y ahí se juega caballo C6 pero el blanco está bien D3 incluso yo acá puedo poner el módulo en marcha y ver que jugaría el módulo el módulo jugó caballo F4 C4 jaque y ahí tiene que jugar caballo D7 aunque está muy bien dama por C4 caballo C6 acá yo tenía mis dudas sobre qué jugar caballo por D3 es mejor que alfil por D3 a mí esto no me sirve saber que caballo D3 4 más 2 eso no me sirve tengo que entender por qué a ver si yo juego caballo por D3 ¿por qué el módulo me considera mejor? porque a torre C8 no tengo que seguir perdiendo tiempo sino que tengo caballo C6 y de todas maneras no me da tanta ventaja sigue teniendo 3 en cambio alfil por D3 la da como inferior pero no es inferior son casi iguales son equivalentes jugó E5 caballo D5 torre C8 a mí no me sorprendió y que juega el módulo dama D3 porque atiende la amenaza caballo D5 yo ahí si una sola jugada no sé que me va a jugar el rival y hago por ejemplo el roque caballo D5 y chau caballo D5 perdi ¿sí? B6 no, nada nada que ver yo no iba a comer el B7 otra partida de tiempo que juega el módulo alfil A6 caballo D5 dama D1 más segura que en C2 porque no está la misma columna que la torre torre D8 caballo por E5 D4 es el módulo pero caballo por E5 7.4 no hay ningún problema y acá mi rival jugó alfil E6 no analizó los jaques no vio las amenazas del rival tiene que jugar B5 ahí jaque y tengo la partida grande bueno son I24 las I29 seguimos seguimos con el objetivo de jugar un final o sea que si yo no sé jugar finales por ejemplo la variante del cambio de la española tiene como objetivo jugar el final si yo no conozco si no sé jugar finales no sé por qué este final si cambiáramos todas las piezas un final de peones sería así si cambiáramos todas las piezas y quedarían solamente los peones el blanco estaría ganado porque tiene un peón virtual de más porque los cuatro peones del flanco de de rey frente a los tres peones del flanco de rey pasarían un peón mientras que en el flanco de dama los cuatro peones del flanco de dama estarían contenidos por los tres peones entonces hay decisiones en aperturas casi todas las aperturas tienen decisiones que tienen que ver con el final en el medio juego todas las ventajas estratégicas que tienen que ver con estructuras de peones se aprovechan en el final o sea si no quiero que era un peón doblado pero vos sabés aprovechar un peón doblado en el final no, no yo no jugué esto por la debilidad bueno pero vos la debilidad la tenés que aprovechar en el final todas las estructuras de peones se aprovechan en el final por eso todos los grandes autores de ajedrez recomiendan empezar el estudio del ajedrez por el final y le leo las palabras de Smigloff en ninguna etapa de la partida de ajedrez existe tanta lógica como el final por eso es muy importante en la formación ajedrez racística aprender a jugar finales en primer lugar porque le va a permitir bueno la partida que hemos visto recién de Medina en blanco jugó muy bien la partida bueno dentro del nivel aficionado jugó bien la partida hasta que en el final jugó pésimo jugó el final con la única idea de armate cuando simplemente cambiando torres y simplificando la posición ganaba el final fácilmente ¿no? entonces todos los jugadores porque tienen poca experiencia porque tienen poca experiencia fue armar los finales porque justamente pocas partidas llegan a finales y porque también les interesa si yo por ejemplo hago una clase que diga bueno en esta clase voy a enseñar unas heladitas unos truquitos bueno seguramente voy a tener mil suscriptores ¿no? y si quiero enseñar finales de peones voy a tener pocos porque creen que no es muy importante y es fundamental las partidas parejas se definen en el final pero también hay muchas decisiones tanto en en la apertura como en el medio juego que depende del final entonces vamos a ver algunos finales de peones que uno tiene que conocer y vamos a empezar viendo las cinco reglas fundamentales de los finales de peones los finales de peones son muy importantes porque son referenciales yo por ejemplo tengo un final de torres tengo que ver cómo está el final de peones si yo sé que por ejemplo vamos a ver un caso vamos a mostrar un caso de un final de peones tengo este final de dama complejísimo como todos los finales de dama y además porque hay muchos hakes hay posibilidades de perpetuos hakes continuos son muy difíciles los finales de dama porque son complicados por las posibilidades de hacer hakes continuos además la dama es una pieza que tiene un gran poder y bueno podría comerse los peones yo evalúo este final y me fico en el final de peones entonces encuentro rápidamente que este final está ganando simplifico y gane ¿por qué gane? porque tengo una ventaja que se llama el PPA que lo vamos a ver después peón pasado alejado este peón está más alejado que este peón pasado del resto de los peones ¿qué va a pasar? bueno les voy a leer el futuro como si fuera un perfecto adivino el rey negro se va a ir a comer la columna A el peón A el rey blanco se va a comer el peón E y posteriormente el rey va a llegar rápido a comerse los peones del franco de raíz pase lo que pase juegue lo que juegue este final está determinado usted va a tener que irse a comer el peón A yo voy a ir a comer el peón E se van a intercambiar los peones y el rey blanco se va a comer todos los peones del franco de raíz por eso los finales de peones son muy importantes porque son referencia de cualquier otro final entonces tenemos que saber exactamente el resultado del final y para eso hay algunas reglas y algunos principios que lo vamos a tratar de explicar primero la posición básica en el final de reyes rey peón contra rey vamos a poner yo miro esta posición en un blitz o incluso no lo miro estoy pensando en una partida y tengo que saber que el peón corona o no corona la regla del cuadrado me dice si un peón corona solo o no corona solo y lo tenemos que tener totalmente internalizado yo sé que hay jugadores que conocen la regla del cuadrado pero después de la partida se pueden calcular y se ponen a ver y no están seguros si con c5 ganan o no ganan bueno primero trazo el cuadrado como trazo el cuadrado por la diagonal determino ahí ya dos vértices acá 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 y acá entonces a través del cuadrado determino cuáles son los vértices ¿no cierto? de ese cuadrado y ahí tengo el cuadrado de 5 por 5 si le toca jugar el blanco el blanco gana con el avance del peón el rey negro está fuera del cuadrado no lo puede tener y si juega el negro el negro entra al cuadrado con las jugadas rey g7 o rey g8 y lo único que sé aquí es que está avanzando el peón lo voy a parar o sea que necesito la ayuda del rey para poder ganar en este final va a ganar el blanco lo mismo pero o sea la regla del cuadrado es que la primera regla cuando veo yo un final de peones me dice si el peón corona solo necesito la ayuda del rey si el rey de la defensa está fuera del cuadrado el peón no corona algunas cuestiones y algunas excepciones con la regla del cuadrado la primera excepción de la regla del cuadrado tiene que ver con los peones que avanzan dos pasos si yo por ejemplo acá miro esta posición trazo el cuadrado el rey negro está dentro del cuadrado entonces como está dentro del cuadrado el rey lo detiene al peón si pero este avanza dos pasos este avanza dos pasos y el rey negro ya no llega al cuadrado ya quedó fuera del cuadrado ¿se dan cuenta? entonces la regla del cuadrado se formuló para los peones que avanzan un paso no para los que avanzan dos entonces ¿cómo trazo el cuadrado de un peón que está en la segunda fila? lo trazo con el peón fantasma en la tercera o sea que ¿cómo trazo el cuadrado de este peón? yo aquí me imagino que hay un peón fantasma acá ese peón fantasma genera el cuadrado aquí 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 y aquí un rey que está en B2 no lo detiene al peón tiene que estar en B3 porque el peón de la segunda fila recuerden esta regla tenemos que trazar el peón fantasma en la tercera y el peón imaginario y entonces si le toca jugar al blanco el blanco gana si le toca jugar al negro el negro entra al cuadrado jugando tanto rey F8 como rey F7 y la partida terminaría en tablas porque se trata de un peón torre que no va a corroborar o sea que tengan en cuenta esa cuestión de que los peones que avanzan dos pasos ustedes tienen que trazar el cuadrado fuera un paso más adelante como si tuviera el peón fantasma un paso más adelante si el rey de la defensa está dentro del cuadrado o puede entrar en la próxima jugada el peón no corona si el rey está fuera del cuadrado simplemente el avance del peón gana la partida a veces la presencia de otros peones también altera el resultado también altera el resultado por ejemplo bueno este final sería tablas porque el rey está dentro del cuadrado pero está esta situación bueno resulta que parece que el rey logra detener el peón a cuatro está dentro del cuadrado pero acá lo que sucede es que el camino porque el rey va a ir al cuadrado es un camino muy justo va a ir así así y va a entrar al cuadrado por la grande goberna entonces el blanco acá tiene una jugada ganadora perdón vamos a sacar los colores ahí está juegan con blanca y ganan le cierran el camino al rey juegan blanco y ganan esa y el rey va a quedar inhabilitado para entrar al cuadrado del peón cuando el peón llegue a c6 a 6 mejor dicho juegan las blancas y ganan le cierra el camino donde el rey va a entrar dentro del peón la jugada ganadora es c6 tiene que tomar acá está dentro del cuadrado y acá ya está fuera del cuadrado no puede entrar lo último para determinar la regla del cuadrado les voy a mostrar una posición que cuando en el año 1921 Reti la publicó un final artístico fue una gran sorpresa pero además yo me acuerdo no en 1921 no me había nacido pero cuando yo lo vi por primera vez tenía 12 años también me pareció muy sorprendente y muy interesante la posición la posición demuestra la dificultad que hay en ajedrez y es una posición solamente en cuatro piezas el mínimo que hay porque con tres piezas ya sería casi clarísimo el resultado y el enunciado de este final artístico de Reti es juegan las blancas y hacen tablas y parece absolutamente imposible hacer tablas inclusive los jugadores de su época se sorprendieron con este final ¿por qué? porque el rey está dentro del cuadrado trazo cuadrado el rey negro está dentro del cuadrado lo detiene fácilmente está el cuadrado vamos a marcarlo bien vamos a sacar esto vamos a marcarlo con este color ahí está el cuadrado está el rey dentro del cuadrado mientras que el negro el peón negro el rey blanco está a dos tiempos del cuadrado porque para llegar al cuadrado del peón vamos a marcarlo en otro color marco la diagonal el rey tiene que entrar a este sector el rey blanco ahí está ese es el cuadrado donde tiene que entrar el rey blanco bueno ¿cómo hace para hacer tablas? bueno vamos a mostrar primero una idea y vamos a ver una variante fallida el rey se viene para G8 el negro avanza el negro se mueve para F7 el negro avanza y el blanco llega a E6 cuando llega a E6 cuando llega a la columna rey los dos peones coronan ¿por qué? bueno ahora esta esta corona a los dos si este se acerca también va a coronar el blanco y va a coronar con jaque o sea que la partida va a ser tabla pero con una pequeña ventaja porque coronan con jaque si en cambio este viene para aquí con la idea de evitar la coronación también coronan los dos al mismo tiempo es inevitable la coronación entonces hemos descubierto que cuando el rey se llegue a la columna E cuando el rey blanco llegue a la columna E vamos a estar asegurando la coronación del peón entonces ¿qué pasa si yo por ejemplo juego rey G8? es una jugada con un solo objetivo solamente tiene una amenaza llegar a la columna E solamente amenaza algo entonces simplemente me juegan rey B6 me comen el peón y estoy perdido después de rey B7 rey por peón el rey está fuera de cuadrado nunca puede correr un rey desde atrás y el peón corona primero el rey no lo puede correr desde atrás lo mismo que si yo juego rey H7 rey H7 quiere entrar al cuadrado pero es una jugada que tiene un solo objetivo una maniobra de un solo objetivo simplemente avanzando el peón gana entonces hay que combinar los dos objetivos llegar a la columna E y entrar al cuadrado y esto se consigue con esta jugada que es la maniobra de dos objetivos la maniobra de doble objetivo es la maniobra de rey ahora el negro avanza el peón y el blanco se va aquí donde tiene doble objetivo quiere llegar a la columna E y también quiere llegar al cuadrado si el negro sigue avanzando el blanco con esta jugada se asegura también la coronación como ya hemos visto rey B6 me asegura la coronación entonces acá hemos ganado un tiempo porque el negro tiene que ir a detener el peón ¿cuál será la jugada que sirve? para entrar al cuadrado de este peón que marco el cuadrado ahí está el cuadrado y al mismo tiempo amenazar apoyar el avance del peón la maniobra de doble objetivo ¿cuál sería? hay una sola jugada que sirve para dos cosas que sirve para dos cosas bueno, no es lo mismo red F5, ni red E5, ni red G5 porque red F5 que alguno propuso solamente tiene un solo objetivo el único objetivo que tiene es ir a comerse el peón y después de HT no tenés nada ahora red E6, red por peón y perdió y si red G4, el peón avanza y perdió la jugada es red E5 entonces, si come el peón tablas, el red entro al cuadrado y si lo va a comer el peón, torre y si en cambio este avanza aquí el descubrimiento de Retti de la maniobra del objetivo inclusive le permite a veces hacer tabla en la maniobra de doble objetivo es una forma de burlarse de incumplir la regla del cuadrado también otro final de Retti lo vamos a ver rápidamente porque es el mismo tema es este final juega la blanca y hace tabla parece totalmente muerto porque tiene tres peones para colmo y defendidos entre sí contra el peón de B6 que no cumple ninguna función parece pero juega esta a B6 y el blanco se toma el peón saliendo del cuadrado cosa que parecería imposible porque bueno, ya conocemos la manera de los objetivos si nos comen acá tenemos tablas entonces nos juegan F5 rey acá atacamos el peón y estamos entrando a la zona que hacemos tablas si nos comen el peón comemos el de F5 el rey está dentro del cuadrado del peón H por eso única y acá la manera de los objetivos ataco el peón y amenazo a entrar a D6 entonces si F3 los dos coronamos y el final está con un peón de más en un final de damas bien jugado debería terminar en tablas ¿no? no hay forma de cambiar dama entonces los jaques continuos que va a tener el blanco el peón está muy poco avanzado debería terminar en tablas y si en cambio come ¿qué juega acá? ahí come se viene acá y avanza con el otro así come avanza con este me como este si me come el peón rey G5 me como el peón y ahí está de vuelta la misma jugada la posición es igual esto viene derivado del final anterior y tabla ¿no? si H3 rey G6 y ya hemos visto entonces la manera de los objetivos que es una excepción a la regla del cuadrado la maniobra de Rettri ampliamente conocida ahora vamos a ver posiciones donde el rey está dentro del cuadrado porque cuando el rey de la defensa está fuera del cuadrado el peón corona solo y la segunda posición básica en los finales de peones vamos a ver la 5 y terminamos por el día de hoy es esta situación y la regla es muy sencilla para que un peón en séptima fila corone tiene que llegar a la penúltima fila sin dar jaque estamos hablando de los peones D, C, D, E, F, G los peones torre van a ser el objeto de la quinta pregunta o sea las reglas 2, 3 y 4 van a ser para los peones B, C, D, E, F, G peones caballo alfil dama peones dama peón rey peón alfil rey peón caballo peones torre va a ser el objeto especial para que un peón B, C, D, E, F, G corone tiene que alcanzar la penúltima fila sin dar jaque si llega sin dar jaque evidentemente que corona si en cambio en esta posición juega el negro si en esta posición juega el negro el peón llega con jaque y hay que elegir entre ahogar o perder el peón y esta situación bien jugado por los dos bandos debería terminar en tabla o sea que acá no hay forma de cambiar el resultado siempre no hay forma de cambiar el resultado y ya vamos a ver cómo se defiende el negro se defiende en base a la oposición y lo ves siempre que el peón llega va a entrar con jaque entonces la segunda regla es muy sencilla la primera la que sintetizo si el rey de la defensa si el rey de la defensa está fuera del cuadrado el peón corona solo si el rey de la defensa está fuera del cuadrado se garantiza la coronación del peón simplemente corriendo con el peón segunda regla para que un peón corone tiene que alcanzar la penúltima fila sin dar jaque bien otra regla la número 3 la colocación del rey en sexta y el peón atrás asegura siempre la victoria la colocación del rey en sexta y el peón atrás el rey tiene que ir adelante del peón arriándolo la posición y esta posición peón en quinta rey en sexta gana siempre está un viejo sistema de anotación descriptivo peón 4 rey caballo 3 que es muy fácil y que en los libros viejos lo pueden utilizar pero para los finales sirve mucho porque yo tendría que estar diciendo el peón en quinta del blanco y el rey en sexta del blanco y el negro el peón en cuarta y el rey en tercera en cambio digo peón en quinta la quinta jugada desde que comienza a jugar y el peón en quinta y el rey en sexta gana siempre y sé que también ganándolo para el negro es igual esta posición por más que juegue el negro está ganando siempre y es la única posición donde no hace falta la oposición el rey está en sexta no hace falta tener la oposición para ganar entonces si juegan las negras estamos hablando de los peones que no sean torres juegan acá juegan al blanco vamos a hacerlo jugar al negro la colocación del rey en sexta y el peón atrás asegura siempre el triunfo si juegan las negras peón avanza corón lo mismo acá si juegan las blancas también está ganado peón en quinta rey en sexta gana siempre no importa quien le toque jugar juego acá y llego sin dar jaque así que gana igual la colocación del rey la sexta fila tercera para el negro y el peón atrás asegura siempre la victoria el recurso memotécnico peón en quinta rey en sexta gana siempre con el peón caballo oscuro un tema normalmente nuestros finales los juega cuando viene de estar cansado de jugar durante mucho tiempo con poco tiempo en el reloj entonces yo jugaba contra un jugador de primera y estaba en esta posición yo con él yo seguía y me juega acá y yo juego acá entonces él se da cuenta que si la jaque no gana porque yo ahora juego esta y el peón llega dando jaque entonces si llega dando jaque no gana me ahoga y la jugada rey c7 que podría existir en cualquier otro peón en este caso me ahoga también entonces se pone a pensar y juega esta y yo vengo acá y él vuelve y yo vuelvo acá juega esta o acá tabla esto es tabla teórica bueno medio tablas no es tabla teórica está ganado bueno ¿cómo se gana? bueno el peón torre tiene que irte para la columna torre no tenés que llevar el rey hacia la columna hacia la columna alfil sino que jugar el rey hacia la columna más alejada de la columna torre si ahora viene acá el peón llega sin dar jaque y si en cambio quiero hacer el mismo chiste de jugar acá posibilidad de ahoga no va a ninguna entonces recuerden que cuando tienen que el peón caballo tienen que mover el rey hacia la columna torre no hacia la columna alfil porque en la columna alfil está el tema de ahoga bien tercera regla muy clara la colocación del rey en sexta y el peón atrás puede ser en quinta en cuarta tercera segunda asegura siempre el triunfo por eso yo tengo un final así un final así ¿cómo gano esto? llevo el rey tras sexta voy avanzando llevo el rey tras sexta no calculo nada llevo el rey tras sexta después avanzo sin calcular nada al toque porque el peón en quinta el rey en sexta ya lo tengo internalizado que gano y acá el peón en quinta el rey en sexta gana siempre gane el rey va a llegar a sexta y asegura el triunfo el rey en sexta y el peón atrás gana siempre con el rey en quinta con el rey en cuarta con el rey en tercera necesitas tener el rey en la oposición entonces vamos a explicar básicamente lo que es la oposición esta es la oposición vertical también existe horizontal y diagonal pero vamos a explicar nada más que la vertical vamos a dejar el tema ese para la semana que viene el rey que mueve ahora pierde la oposición pierde esta situación ideal y al moverse lo deja pasar al rey al otro lado o sea que teniendo la oposición avanzar una fila más si querés pero además si querés podés evitar que el otro pase la mitad del tablero o sea en este caso nunca va a poder pasar la fila cuatro o sea que el que tiene la oposición tiene dos poderes puede pasar una fila más adelante y también puede evitar que el otro pueda pasar entonces la mejor forma de luchar de los reyes es oposición y acá vamos a poner esta posición y vamos a explicar por qué depende de quién le toque jugar si toca jugar al negro el negro lo deja pasar a la sexta porque pierde la oposición pasamos a la sexta vamos a poner acá juegan las negras al perder la oposición perdés una línea pasamos a la sexta jugamos de vuelta la oposición llegamos el peón a la quinta sin calcular nada y ahí sabemos que estamos ganados llegamos sin bajar que ganamos ¿si? pero ahora vamos a poner la posición inicial pero le vamos a dar el turno al blanco bueno el blanco no puede llevar al rey del sexta entonces juega acá y el negro que juega oposición no lo deja pasar si viene acá oposición si viene acá oposición y si este viene para acá con la idea de irse muy lejos y tratar de coronar el peón el rey se viene a comer el peón y acá oposición entonces en un momento el único recurso que no funciona pero que todos intentan es avanzar el peón dando jaque para poder ganar el rey tiene que estar delante del peón con el rey del costado del peón y con el rey detrás del peón no se gana nunca si los dos juegan bien entonces se intenta jaque vengo acá vengo acá ¿dónde tengo que jugar? bueno acá puedo hacer muchas jugadas pero siempre trato de jugar de tal manera que mi rival no pueda tomar la oposición cuando yo tengo que retroceder retrocedo de estar el peón porque esta casita donde él tomaría la oposición ahora está prohibida entonces aparece oposición si me juego acá oposición si me juego acá oposición el único intento es dar jaque detrás del peón juego acá acá si me equivoco mal pierdo si juego acá y pierdo la oposición perdí tengo que jugar de tal manera o sea que cuando vos tenés que mover para el rey para atrás siempre te moves detrás del peón ¿por qué te moves detrás del peón? porque no puede colocar dos piezas en la misma casa o sea que la jugada ideal sería jugar reyes ahí y no poder ganar entonces acá tablas si llega con jaque tabla esto te lo siguen y ustedes acostúmbrense a mecanizar esto retrocedo para atrás retrocedo detrás del peón mejor acá oposición mejor acá oposición ponemos un caso con el rey al costado del peón solamente se gana con el rey delante del peón con el rey delante del peón peón en quinta rey en sexta se gana siempre con el rey en quinta en cuarta en tercera tenés que tener la oposición para ganar el único caso donde vos ganás es cuando tenés el rey en sexta no te hace falta la oposición rey en sexta peón en quinta gana siempre rey en quinta peón en cuarta rey en cuarta peón en tercera necesitas tener la oposición entonces por ejemplo vamos a evaluar esta posición rey en el costado del peón no se gana nunca juegue quien juegue establas si juego con negras mantengo la oposición no me va a ganar si me avanza donde retrocede el rey detrás del peón mantengo la oposición y si el rey no llegó a la sexta no gana sin la oposición y acá la oposición la tiene negro siempre aquí me opongo donde pongo el rey acá con mucho cuidado si juega acá pierde y acá también rey c8 entonces cuando el rey aparece oposición no gana jaque ahogado entonces va a terminar en tablas bueno ahora vamos a ver el rey delante del peón o sea el rey costado y el rey atrás del peón no se gana nunca así el otro puede tomar la oposición y jugar bien ¿no? vamos a ver ahora con el rey un paso delante del peón con el rey un paso delante del peón depende del turno de juego si en esta posición juega el blanco el blanco nunca va a ganar la oposición y la partida va a ser tablas porque el negro se va a poner no va a poder colocarse el rey delante del peón y cuando juegue esto ya sabemos cómo se hace tablas siempre retrocediendo detrás del peón cuando el rey aparece me enfrento cuando tengo que retroceder en la misma columna del peón eso lo tienen que internalizar porque lo tienen que saber jugar en un minuto bien un minuto en un segundo bien con el rey si le tocara en cambio mover al negro el negro estaría perdido ¿por qué? porque va a perder despacio con la oposición y el rey va a llegar a sexta y va a ganar sin ningún problema vamos entonces a poner esta posición que le toque mover al negro el negro pierde la oposición y la partida jugar acá el rey avanza jugo acá oposición jugo acá llego el rey a sexta esto no trae ningún problema juego e4 y después voy con rey a f7 esto no tengo ningún problema gana igual peor en quinta rey a sexta gana siempre jugo acá jugo acá y gane entonces ¿qué hago acá? llego el rey para adelante llego el rey hasta la sexta cuando llego a la sexta ya gane ahí gane rey en sexta peor hasta acá gano siempre ahora sin calcular nada avanzo el peor hasta la quinta y ahí gane vamos a ver el último caso de esto que es el rey dos pasos delante del peón o tres pasos delante del peón vamos a poner así bueno juega el blanco gana igual ¿por qué? porque tiene la jugada de espera la jugada de reserva juega el peón y asegura el triunfo vamos a ponerle que le toque acá juega el negro el negro tiene que dejarlo pasar el rey hasta la sexta y gana caminando no hace falta ni siquiera mover el peón lleva el rey hasta la sexta después el peón hasta la quinta están ganando pero si le toca mover ahora el blanco el blanco gana gracias a que tiene la jugada de reserva o sea el rey dos pasos delante del peón ganas porque tenés la jugada de reserva tres también ¿no? entonces acá callate callate por favor el blanco gana porque con esta jugada de reserva gana la oposición y ganamos entonces vamos a la regla dos, tres y cuatro que son muy sencillas que se aplican para los peones de SDFG y después terminamos con una muy pequeña regla gráfica que es la regla del peón con la que dijimos en el número dos X para que un peón corone tiene que alcanzar la anteúltima fila sin dar jaque tercera regla la colocación del rey en la sexta fila tercera para el negro y el peón atrás asegura siempre la victoria aunque no tengamos la oposición la última regla la cuarta era con el rey en quinta con el rey en cuarta con el rey en la tercera tenemos que tener la oposición para ganar si el bando que tiene el peón de más tiene la oposición gana y si el bando que tiene el peón de más no tiene la oposición está en las y ya sabemos cómo hay que defenderse siempre en base a la oposición y cuando hay que retroceder en la columna del peón con el tema del peón torre el peón torre es el más difícil de coronar tenemos que conocer lo que se llama zona de defensa supongamos que está acá y acá y queremos saber si se gana o no este final ¿no? bueno ¿cuál es la zona de defensa que es un rectángulo de 3 por 2 que está determinado por estas casitas? si fuera el peón H serían estas 6 y si fuera el negro serían vamos a usar otro color o esta ¿no? es un rectángulo de 3 por 2 que está y la zona de defensa nos dice lo siguiente para hacer tabla el bando de la defensa tiene que entrar a la zona de defensa estando dentro del cuadrado ¿no? entonces vamos a sacar la zona de defensa si juega el negro entra a la zona de defensa porque juega aquí vamos a hacerlo si juega el blanco gana porque juega acá juega acá y no lo deja entrar a la zona de defensa y gana si juega el negro juega rey de 7 o rey de 8 y tabla ¿no? llegó a la zona de defensa acá vamos a hacerlo vamos a hacerlo jugar al negro lo único que puede elegir el blanco es quién va a quedar ahogado entonces vamos a poner este así vamos a poner el rey acá y le va a tocar jugar al negro bueno acá para saber si se gana o no hay que ver la zona de defensa la zona de defensa se las marco acá si juega el blanco veraría con rey de 7 ¿no? si juega el negro llega a C8 entonces hace tabla entonces la secuencia sería así 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 llega la zona de defensa y hago tabla si yo quiero con blancas ahogarlo al rey negro siempre me voy a mover dentro de la zona de defensa queda ahogado el rey negro si ahogado si yo quiero en cambio quedar ahogado yo quedaría también ahora el negro siempre se va a mover en la zona de defensa y esto va a terminar con el rey blanco ahogado o sea con el peón todo es muy fácil si el rey de la defensa entra a la zona de defensa hace tablas y nosotros logramos quitarle ese espacio de 3 por 2 ese rectángulo van a más y un alumno una vez y lo último por hoy le dice pero profe esta posición está mal no cumple con la regla esta posición no cumple con la regla ¿por qué? mire profe el rey negro está dentro de la zona de defensa y pierde a ver ¿cuál es la primera regla que dijimos? ah regla de cuadrado eso se aplica para todos los peones ¿no? entonces eso pierde porque está fuera de cuadrado entonces recuerden entonces los 5 leyes fundamentales los 5 principios fundamentales en los finales de peones la número 1 la regla de cuadrado con las excepciones que hay la número 2 la regla de que un peón debe alcanzar la penúltima fila sin dar jaque la regla número 3 la colocación del rey en sexta y el peón atrás asegura siempre el triunfo la cuarta regla que con un rey en quinta en cuarta en tercera tenemos que tener la posición para ganar y la última regla que solamente se aplica al peón torre los otros no se aplicaban a los peones que no eran peón torre si el rey de la defensa entra a la zona de defensa determinado por ese rectángulo la partida es tabla si el rey de la defensa no logra llegar la partida se pierde bueno nos vemos la semana que viene mañana tenemos un torneo y una clase si alguno quiere sumarse tengo un inscrito todavía ya vamos a buscar más la clase empieza a las 17 y 30 se inscriben aquí yo después paso el link que está puesto en el formulario el link también para poder participar y el torneo es a las 18 30 horas muy bien hasta pronto hasta el sábado que viene a las mismas horas en el mismo canal hasta la próxima hasta la próxima Gracias.